Así, así, así Y esta noche quiero ver a donde esta la banda huepa Así, así, así Así con sabor Así con sabor Muy bonito Que baile, que goce Que baile, que goce Todos mis jardales Todos los pequeños guerreros Ese famosísimo jefe Y un bello mayasos ¡Oye! ¡Yemayá! Dice quien es el que la llegaría A las grandes cabinas Sería un simple soñador Dice para confiar Ese gran de rimas y el beso Para mantenerse como un seguidor de corazón Banditos dos San Nicolásito El Diki, el Diki, el Kedri, el Texel Y toda la banda Siempre con el rey de sabor a tanto morales Siempre lleva yo Siempre lleva yo Como si es Angelico Con los pequeños guerreros Un fantasma Niños sin amor Siéntanos mí San Nicolásito El jefe Angelico San Nicolás Pequeños sin amor Pequeños guerreros Pequeños sin amor Y Nacía Martínez Vengan para el lebre El jefe El jefe El jefe Y el jefe Vamos a iniciar a bailar Oye como suena Dice tal vez la vida no es para siempre Pero si se rica que vayas a la puerta Venga Que baile, que goce Que baile, que goce Toda la bandita Y esa noche Opa en todos lados Ahora Que se escuche el grito de batalla Grito de batalla Y ellos sin amor El Tani El Tani El Tani El Tani El Chava El Sato Siempre con sonido Que Oye Dice vivir Sol vivir Es un deseo saber crear Sufrir y llorar Por eso mi sensación De bien apoyar Rompiendo la récord No, no, no La gozo La auténtica 16 Dígios corazón de Adobos Dígios corazón de Aje Publicidad es barrio Ahora Que baile, que goce Que baile, que goce Todos los malditos Trucks Buenos Salomona Reyes el dibujo Carnalito Sota R Bebé loto Organización Sorda Venga para Bajora El Perry En baña Scorby El Sorda Scorby Dulce y Oce Y Gustavo Aje Y Gustavo Aje Y Gustavo Aje Con Lujita Como siempre Que baile, que goce La cosa es 16 La cosa es 16 El cari El perro El perro La gripita Todos los Dígios corazón de Aje Siempre Rifando Todos los Dígios Spiders Siempre lleva J Vulcano San Nicolás Cadolumbre Oye Escucha Como suena Oye El perro Bien 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 Nos hicimos amor Que baile, que goce Que baile, que goce Dice No queremos una noche Dice De Brujas Ni mucho menos Una noche mexicana Solo que solamente queremos Con la lluvia de yemayazos Que se escuche En toda la república mexicana Esos niños Rallantes Estamos En el piso Es el monado Tacarón Yemayazo perrón Yemayá Yemayá Venga Venga Sigo el sabor Organización Niños sin amor El candy Yemayazo perrón Yemayá Yemayá Esa noche Esa noche se desaticó La cita una vez más Barril al calzaje Cuando saquen los cejos Sí señor Sí señor Yemayazo perrón Yemayá 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 Oye como suena Yemayá 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 Oye como suena Venga es el sabor Dice Óyelo Venga como suena Para pulmarse el papi Hacia niños Departe el famosísimo grillo Venga es ese sabor De las tres esquinas Venga Ese cabal El juego Ese cabal ¡Suscríbete al canal!